¡Suscríbete! 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 Estas son las juzgadas de nuestro regalo hecho de historia. El juzgador nos ha acabado de ver. Estas son las juzgadas que van a caer. Allí preparan el aplauso, el aplauso. Estas son las juzgadas que van a caer. Tanto al ganadero como a la polvorita junior por esta jugadón. Te acostó para atrás el toro. Te tronó todas las vértebras de tu cintura y de tu columna. La gente se prendió, la gente te aplaudió. Y aquí está Eris regalándote aparte de tu pago otra feria más. Denle un aplauso al ganadero y al jinete, merecidamente merecido. Y honor a que el honor merece la edad de Dios que sí. Porque de estas jugadas es las que usted va a dar. Cuando oiga y escucha que anda Rancho Legado. Y más bien esta gira, que andan con un legado con historia. Qué bonito, ahí viene también, ahí viene la empresa con otro día cien. Y todas las personas, acá hay otro compadre. Mira polvorita, acá hay más billetes. No, todavía está recibiendo billetes, mira compadre. Véngase compadre. Véngase porque no hay que desperdiciar a la gente que te da dinero. Hay que darle gracias a Dios. Allá hay más, mira. Por ese lado hay otros, no tienes basura. Allí Selección Guanajuato tiene otro día cien en la mano. Y ya se lo viste. Bueno, es que como no te digo, eh. No es cierto. No es cierto.